¿Te pediste esa canción? Sí, especialmente para ti ¿La recuerdas? Bueno, no me voy a acordar Sí, ese día estaba bien nerviosa Y pues casi no podía ni respirar Pero tú me salvaste No, todo lo contrario Tú me salvaste a mí De todas las maneras posibles ¡Cabuelo! ¡Cabuelo! ¡Ok! ¡Gravaste! 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 Espero que la felicidad y alegría que reflejan en este momento Les dure para toda la vida Bueno, felicidades señor y señoras albateados Estoy bien emocionada, pero también estoy re tenerviosa Nunca me he trepado en un avión y he hecho un viaje tan largo Pero te va a ir muy bien Y estás en las mejores manos La voy a cuidar más que a mi vida Ay mi amor Mariana, bienvenida a la familia Gracias señora Estoy tan feliz por ti hijo Ven acá Nos traes los champusitos del hotel Ay pues clarines Que toda esta felicidad que estás viviendo Compense un poco por todo lo que has sufrido Gracias mamá Te amo Y a ti Te cortas bien, se cuidan Gracias Nada de minutos Tu felicidad es la mía Gracias Vamos León, ¿estás? Disculpen, solamente para avisarles que el joven Luis Alberto y Mariana ya están aquí Acaban de llegar Vamos Ay, qué emoción Gracias Listo Bienvenido Hola Bienvenidos Super bien Hola Bienvenido Luis Alberto Gracias Que es padrísimo Ya sé Igualmente Cuéntenos ¿Cómo les fue? Ay, estuvo todo increíble Ya muero de ganas de contarles Bueno, no les voy a contar todo, eh Tampoco Oye, yo quiero que me cuenten todo Lo que pasa es que creo que me voy a tener que ir a la fábrica ¿Qué onda? ¿Cómo vas con eso? Uy, está a cargo de todo, está en lugar de torres Neta Oye ma, oye ma, tampoco vamos a presumir así Mi amor, mi amor, no estoy presumiendo, es la verdad Oye, pues muchas felicidades Santi ¿Cómo estás en el lugar de torres? Es una larga historia, pero ya los pondremos al tanto Bueno, me tengo que ir, me tienen que contar Toto Está bien Chao Que te ve bien Ay, vamos adentro que nos espera un largo café y muchas galletitas, ¿verdad Liz? Claro que sí, pero ¿no habrá una conchita de vainilla? Sí están padres los croissant y toda la cosa, pero la comida mexicana no la iguala ¿A poco no? Vamos, acompáñame al despacho, quiero explicarte algunas de las novedades Yo los acompaño Sí, gracias, pero si quieres puedes adelantarte a la oficina ¿Está bien? Claro, estoy bien, perfecto Bien, gracias Qué bueno que llegaran con bien Gracias Qué bueno verlos ¿Cómo te has sentido papá? Bien, hijo, bien, hijo, mucho mejor De hecho, de eso quería hablarte He pensado que me gustaría alejarme un poco del estrés de la oficina Claro, haces bien Sí, he quedado en cuenta que ustedes ya pueden tener más responsabilidades en los negocios Es por eso que dejé a Santiago al frente de la fábrica Entiendo, ¿sí? Sí, ¿y a ti? ¿Qué? ¿Te gustaría tener más control sobre el consorcio de Salvatierra? A mí me gustaría hacer lo que tú decidas, papá Pues eso decido entonces Gracias Te prometo que no voy a fallarte Ya sé, ya sé Estoy convencido de que el amor te ha cambiado para bien ¿Eh? A ver Todo bien romántico, amiguita ¿Qué tan romántico? Pues, la neta, bastante Con decirte que hubieron dos noches Que no salimos de la habitación Así, sin ver la luz del sol Como los vampiros, manada No, manches, quiero que me cuentes todo eso Bueno, ¿cuál crees que fue la mejor de todas las noches? Ay, no, pues es que Mi idea La neta es que todos los días fueron bien especiales Bueno, hubo una vez Que agarro a Luis Alberto y que lo aviento así A una fuentesota bien grandota Y él que agarre que me jala a mí No, hombre, al rato ya andaban los policías Correteándonos por todos lados ¡Eh, no! ¡Están locos! Ay, ya sé Bueno, pero también hubieron momentos culturales, ¿eh? No creas Fuimos a visitar unos museos Hubieron unos medio aburridones Porque habían de esos cuadros de reyes Así como todos estirados Pero otros bien bonitos, así Con unos cuadros con pinturas bien padrísimas Ay, suena como a, no sé Cuento de hadas Qué padre Luna de Miel, ¿verdad? Ya sé Oye, ¿tú sabes Por qué se le llama Luna de Miel A los viajes de novios? ¿No? Pues yo tampoco ¡Ay, son! Lo que sí es que uno se la pasa así Tan enamorado Que pues parece que anda en la luna Bueno, ¿y la miel? Pues por empalagosos, ¿no? Por los besos y besos Yo creo que sí Ay, mana, te veo bien contentota De verdad que te lo mereces Me da mucho gusto ¿Y sabes qué es lo más bonito? Ay, qué reci... Pero con... Ay, Britney Me da mucho gusto que mi padre confíe en mí de esa manera Me está aumentando las responsabilidades en la empresa Y sinceramente es algo que nunca me esperé ¿Te puedes creer? ¿Y tú por qué tan calladita? Porque me siento más bonita Te conozco, algo te traes ¿Qué crees? ¿Qué? Que tengo un retraso en mis días ¡No! Sí ¡No, no! Sí ¡Un bebé! Sí, bueno, espera, espera Todavía no me hago la prueba Pero es que yo soy un relojito para eso ¡Un bebé! ¡Imagínate un bebé! Bueno, no podemos decirle nada a nadie hasta que me haga la prueba No, 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 tienes razón Pero, pero, pero imagínate un bebé Ni lo puedo... De verdad, de verdad ¡Ay, mi amor! ¡Guau, mi amor! No, no lo puedo creer ¡Un bebé! Vamos a verlo Esperemos ¡Ay, qué mal, hermano! Vamos a ser papás Vamos a ser papás No, no, no lo puedo creer Mi amor Viene un Luis Albertito así guapisimisimísimo como tú O una Marianita Tremenda y bella como su mamá Sí ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡A ti, mi vida! Tenemos que contársela a mi padre antes de la operación Sí, buena idea Sí Vamos a hacerlo más Todo va a salir muy bien Y vas a ver que después de esto Puras buenas noticias, mi amor Esperemos, esperemos que sí ¡Ey, hijo! Mariana, ¿qué pasa? Venimos a desearte que todo salga bien Gracias Y darte la noticia de que... Vas a ser abuelo ¿Mi nieto? ¿Verdad? Sí Bueno, o nieta O ambos todavía no sabemos, ¿verdad? ¿De verdad? Sí ¿Qué fue? ¡Qué hermosa noticia! Te lo dije Puras buenas noticias Sí, amor Sí, amor Tienes razón Ahora más que nunca Quiero estar fuerte y sano Para ver crecer a mi nieto Así va, así Así será, don Alberto Porque San Juditas va a estar con usted Sí, gracias Sí, gracias Permiso Sí, adelante, adelante Bueno, ya Vámonos Me llevan Gracias, amor